Punto 19 Voluntad Es una característica muy importante. No desprecies las cosas pequeñas, porque en el continuo ejercicio de negar y negarte en esas cosas, que nunca son futilidades ni naderías, fortalecerás, virilizarás con la gracia de Dios tu voluntad para ser muy señor de ti mismo en primer lugar y después guía, jefe, caudillo, que obligues, que empujes, que arrastres con tu ejemplo y con tu palabra y con tu ciencia y con tu imperio. Punto 20 Chocas con el carácter de aquel o del otro. Necesariamente ha de ser así. No eres moneda de cinco euros que a todos gusta. Además, sin esos choques que se producen al tratar al prójimo, ¿Cómo irías perdiendo las puntas, aristas y salientes imperfecciones, defectos de tu genio para adquirir la forma reglada, bruñida y reciamente suave de la caridad, de la perfección? Si tu carácter y los caracteres de quienes contigo conviven fueran dulzones y tiernos como merengues, no te santificarías. Punto 22 Ser recio Ser piril Ser hombre Y después Ser ángel Punto 44 Pon la amable excusa que la caridad cristiana y el trato social exigen y después camino arriba con santa desvergüenza sin detenerte hasta que subas del todo la cuesta del cumplimiento del deber. Punto 48 Poco recio es tu carácter ¡Qué afán de meterte en todo! Te empeñas en ser la sal de todos los platos y no te enfadarás porque te hable claro Tienes poca gracia para ser sal y no eres capaz de deshacerte y pasar y te ha advertido a la vista igual que ese condimento te falta espíritu de sacrificio y te sobra espíritu de curiosidad y de exhibición. Punto 54 Contemporizar es palabra que sólo se encuentra hay que contemporizar en el léjico de los que no tienen gana de lucha como dones cucos o cobardes porque de antemano se saben vencidos. Punto 123 Cuando te decidas con firmeza a llevar vida limpia para ti la castidad no será carga será corona triunfal. Punto 144 La pureza limpísima de toda la vida de Juan le hace fuerte ante la cruz los demás apóstoles huyen del Gólgota él con la madre de Cristo se queda no olvides que la pureza enrecia viriliza el carácter. Punto 193 No me seas flojo blando ya es hora de que rechaces esa extraña compasión que sientes de ti mismo. Punto 194 Yo te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre en la tierra para que no los desperdicieis hambre sed calor frío dolor deshonra pobreza soledad traición calumnia cárcel punto 295 Si no eres señor de ti mismo aunque seas poderoso me causa pena y risa tu señoría punto 343 trabaja cuando tengas la preocupación de una labor profesional mejorará la vida de tu alma y serás más valoril porque abandonarás ese espíritu de chinchorrería que te consume punto 507 que humildad la de mi madre santa maría no la veréis entre las palmas de jerusalén ni fuera de las primicias tecaná a la hora de los grandes milagros pero no huye del desprecio del gólgota allí está y justa crucen Jesús junto a la cruz de Jesús su madre punto 508 admira la refiedumbre de santa maría al pie de la cruz con el mayor dolor humano no hay dolor como su dolor llena de fortaleza y pídele de esa refiedumbre para que sepas también estar junto a la cruz punto 610 tu refiedumbre para defender el espíritu y las normas del apostolado en que trabajas no debe flaquear por falsa humildad esa reciedumbre no es soberbia es virtud cardinal de fortaleza punto 615 templa tu voluntad viriliza tu voluntad que sea con la gracia de Dios como un espolón de acero solo teniendo una fuerte voluntad sabrás no tenerla para obedecer punto 696 si recibes la tribulación con ánimo encogido pierdes la alegría y la paz y te expones a no sacar provecho espiritual de aquel trance punto 833 caudillos viriliza tu voluntad para que Dios te haga caudillo no ves como proceden las malditas sociedades secretas nunca han ganado a las masas en sus antros forman unos cuantos hombres demonios que se agitan y revuelven a las muchedumbres alocándolas para hacerlas ir tras ellos al precipicio de todos los desórdenes y al infierno ellos llevan una simiente maldecida si tú quieres llevarás la palabra de Dios bendita mil y mil veces que no puede faltar si eres generoso si correspondes con tu santificación personal obtendrás la de los demás el reinado de Cristo que omnes cum petro ab y es y es un per maría punto 850 que conversaciones que bajeza y que asco y has de convivir con ellos en la oficina en la universidad en el quirófano en el mundo si pides por favor que callen se te burlan si haces mala cara insisten si te va continúan la solución es esta primero encomendarles a Dios y reparar después dar la cara varonilmente y emplear el apostolado de la mala lengua cuando te vea ya te diré al oído un repertorio punto 853 camino de infancia abandono niñez espiritual todo esto no es una bobería sino una fuerte y sólida vida cristiana punto 854 en la vida espiritual de infancia las cosas que dicen o hacen los niños nunca son niñerías y puerilidades punto 855 la infancia espiritual no es memez espiritual ni blandenguería es camino cuerdo y recio que por su difícil facilidad el alma ha de comenzar y seguir llevada de la mano de Dios punto 858 sé niño más aún pero no te me plantes en la edad del pavo ¿has visto algo más tonto que un chiquillo hombreando o un hombre niñoide? niño con Dios y por serlo hombre muy viril en todo lo demás ah y deja esas mañas de perro fradero punto 877 cuando te llamo niño bueno no pienses que te imagino encogido abocado si no eres varonil y normal en lugar de ser un apóstol serás una caricatura que dé risa punto 888 que vuestra oración sea vil ser niño no es ser afeminado punto 982 más recia la mujer que el hombre y más fiel a la hora del dolor María de Magdala y María Cleofás y Salomé con un grupo de mujeres valientes como esas bien unidas a la virgen dolorosa que labor de alma sería en el mundo